Hoy día Putin está ganando en Ucrania, que tiene consecuencias muy preocupantes para el resto de Europa. Los recursos materiales para la guerra en Rusia son muy grandes. El apetito político para seguir dando a Ucrania el apoyo que necesita en términos de dinero y municiones y apoyo militar en Estados Unidos y Europa se ha mostrado limitado. Algunos españoles decimos, mira, España tiene salida al Mediterráneo Atlántico, tiene dos posiciones en África, tiene 50 millones de habitantes, tiene lazos de sangre muy profundos con América Latina y con Norteamérica. Y sin embargo, el peso en la comunidad internacional es muy escaso, es muy limitado, y dices, bueno, se puede comprender, pero también es muy tímido dentro de la Unión Europea a pesar del peso que tiene. ¿Usted lo ve así? Donde sí puede haber una dimensión estratégica en la posición frente al Mar Rojo, está fuera de discusión que Europa es la prioridad número uno. Pero la segunda prioridad retórica es América Latina. En la práctica, la segunda prioridad tiene que ser el norte de África. Y debe, yo pienso que debe haber mucho más estudio y peso dado al norte de África, porque es una relación crucial para España. Y son vecinos complicados y no es fácil manejarlos, hemos visto eso, pero no se ha manejado muy bien. Para Egipto es muy importante que se mantiene la libertad de navegación en el Mar Rojo y, por lo tanto, es por eso que me parece que es más un cálculo de política interna. Pero sí, en general, como dice, yo pienso que, lo destaco en el libro, que España es más integrada en el mundo, pero su política exterior sí es muy tímida y como que se da poca importancia a los temas de política exterior comparado con algunos otros países. Claro, como el suyo o los franceses. Sí. Pero, ¿cree que hay alguna razón de fondo que lo explique? La condición del país postimperial nunca es tan fácil, aunque pasó hace mucho tiempo la pérdida del imperio. Tal vez una cierta inseguridad, como que en la práctica la relación con América Latina es mucho más complicada que la retórica, porque hay una condición postimperial ahí, que a veces en España no se toma en cuenta. Entonces, no es automático, ni mucho menos que América Latina quiere sentirse dirigido por España. Más bien quiere una relación de igualdad total. Pero, ¿y a nivel territorial, que es algo que, por ejemplo, genera mucha tensión dentro de la derecha, teme que haya, como se hablan también fracturas que puedan poner en riesgo la unidad territorial de España por estas alianzas? Porque no deja de ser un plan estratégico, que parece que vaya más, por supervivencia, ¿no? Aunque sea. Le parece que es un plan táctico de parte de Sánchez y un plan estratégico de parte de sus socios. Ahí está el problema. Los acontecimientos catalanes de 2017 han dejado algunas lecciones, incluso para los independentistas. Yo creo que muchos de ellos han asumido esas lecciones, que no van a lograr una independencia rápida y una lateral en la Europa de hoy. Y en la Europa de hoy, aún más que la Europa de 2017, hay muchas otras prioridades. Es una Europa con guerras en sus fronteras, con el problema de competencias económicas y geopolíticas en el mundo más general. Y simplemente estos problemas más locales no figuran como prioridades para gente en Bruselas o gente en otras capitales europeas. Yo pienso que hay motivos para preocuparse, no por la democracia, pero por el Estado de Derecho en España. Porque si el partido gobernante admite el concepto de lawfare, que lo que hay en España es lawfare y no el Estado de Derecho, ¿dónde termina eso? Los españoles tienen que obedecer la ley o no. Si hacen cambios al código penal para satisfacer los deseos individuales, ¿dónde termina ese proceso? Y yo pienso que eso sí suscita cierta preocupación entre los que miran de cerca a España desde afuera. Aquí ponemos el foco obviamente en el auge de los nacionalismos, en cómo eso puede complicar a medio y largo plazo el proyecto europeo. ¿Dónde pone usted el ojo y no sé si la bala? Bueno, obviamente las elecciones europeas van a mostrar la fuerza relativa de la derecha dura populista nacionalista y la izquierda dura populista. Y es importante que haya un centro europeo dispuesto a seguir con el proyecto europeo, por un lado. Por otro lado, es evidente que, como ha dicho Josep Borrell, que Europa enfrenta realidades que implica que necesita tener más perfil geopolítico y de seguridad y de defensa. Que no es tan fácil poner en práctica eso, ¿no? Pero hoy día Putin está ganando en Ucrania, que tiene consecuencias muy preocupantes para el resto de Europa, ¿no? ¿Por qué cree que está ganando Putin en Ucrania? Porque, por un lado, porque los recursos materiales para la guerra en Rusia son muy grandes. Y, en segundo lugar, porque el apetito político para seguir dando a Ucrania el apoyo que necesita en términos de dinero y municiones y apoyo militar en Estados Unidos y Europa se ha mostrado limitado. Igual que hace 100 años o 80 años era impensable imaginar una España democrática o una Alemania democrática, parecía impensable imaginar una Rusia democrática, ¿no? Y más con lo que acaba de suceder, por ejemplo, con el asesinatorio final de Navalny. ¿Qué podemos decir a aquellos que escriben los destinos de las naciones están ya escritas, no? Es importante recordar que, en el siglo XIX, España tuvo más años de gobierno constitucional que tuvo Francia, por ejemplo, ¿no? Y, entonces, la tradición, una tradición democrática importa. Y Rusia tiene una tradición democrática casi nula. O sea, de 1905 a 1917 un constitucionalismo débil, digamos, ¿no? Y de 1900, comienzo de los 90, hasta el surgimiento de Putin. O sea, es muy poco tiempo. Y es un país continental. Entonces, yo pienso que es muy difícil vislumbrar a corto plazo una evolución democrática en Rusia. Entonces, que sea imposible, no, pero que es difícil vislumbrarlo a corto o mediano plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!